Hola a todos, ahí por Dejaú, Rosario, gracias por la entrevista. Bueno, acá me preguntan cómo vengo pasando la cuarentena. La verdad que bien, tranquila, relajada, tratando de ir día a día, sin aceleres, sin ansiedades, que es lo más difícil en este momento, que es como tratar de pensar qué es lo que va a venir, cómo va a ser el futuro. Y la verdad que no sabemos, así que, bueno, intento mantenerme en el presente, disfrutando de mi familia, de mi casa, de mis guitarras, de la música. Así que bueno, tranquila. Bueno, para Carapazón, sí, la verdad que hubo ensayo. Estuve como una semana practicando la coreografía junto con la coreógrafa. Fue una coreografía, además que armamos juntas con Josie Machado. Pero bueno, fue más el tratar de buscar como la expresión corporal adecuada más que ensayar en sí mismo porque no era que me tenía que aprender, no sé, tres minutos de baile de memoria. Eran segmentos, pero cada segmento tenía un porqué y lo importante era llegar a que el concepto y el significado de cada parte esté bien expresado corporalmente. Eso es en lo que más énfasis tuve que poner, más que nada. Pero no es que me la pasé dos meses ensayando, no. ¿Cómo estamos ensayando a distancia? No estamos ensayando. Cada cual toca en su casa y hace lo que puede. Hacemos cosas conjuntas, obviamente, para también, bueno, mantener un poco la presencia, para estar junto con la gente que nos sigue. La música ayuda mucho en esta situación, al menos así lo sentimos nosotros, que la música y los artistas estando cerca y también ayudando a, no sé, a canalizar cosas hace muy bien. Así es la música, funciona en todos los momentos de la vida y de la humanidad ha funcionado la música como también un catalizador y un canalizador de emociones y de momentos históricos, de momentos sociales muy fuertes. Creo mucho en eso, así que está buenísimo que así como nosotros necesitamos hacer música por una necesidad personal de qué es lo que amamos, la gente también necesita música en este momento. De los recitales se extraña todo. Se extrañan los recitales en sí, toda la preparación, los viajes. Bueno, directamente ir a ensayar, juntarnos y en la sala tomar mate, charlar, las traffic, los colectivos, los aviones. Todo se extraña, todo, todo, todo. Hasta las cosas que a veces no nos gustan tanto como, no sé, estar parados en un aeropuerto, esas cosas. Pero bueno, pasándola bien, se extraña mucho estar afuera de casa, digamos. Obvio que es lo más lindo estar también con la familia y eso se aprecia un montón porque es un montón de tiempo que ganamos estando juntos, siendo que uno siempre vive corriendo, viajando, yendo, viniendo. En esta época nos concentramos en estar juntos en casa y trabajando otras cosas que no son el trabajo en sí mismo, sino las relaciones entre familia, con nuestros hijos, con nuestras parejas, con, no sé, si vivimos con algún hermano. Bueno, también eso me parece que no es menor. Así que ahora es tiempo de aprovechar eso y ya volverán, ya volverán los recitales y las giras. Bueno, ¿qué me inspiró, qué nos inspiró para hacer carapazón? Muchas cosas. No es que solamente, bueno, si bien hace como un profundo énfasis en lo que uno siente o en las distintas formas de ver la maternidad, porque a veces uno piensa que la maternidad es todo color de rosa, que es todo divino, y a veces son momentos muy difíciles donde te enfrentás con vos mismo y con vos misma, ¿no? Tener que enfrentarse con esas cosas que uno viene trayendo de la vida adulta y que los niños nos hacen ver que estamos equivocados y que lo real es lo que nos muestran ellos, que es la simpleza, la espontaneidad, la sorpresa, la capacidad de jugar todo el tiempo y la capacidad de ser felices con poco. Así que, bueno, carapazón habla un poco de eso, es una letra que la escribí yo, es una idea mía, la verdad que Brenda y Gaby me dieron muchísima libertad también de poner mis palabras, lo que es la maternidad o lo que yo siento en la maternidad, si bien ellos también son padres y madre, padre y madre, en ese tema me dejaron que, bueno, que yo también diga mi parte sin trabajar ellos sobre la letra también porque querían que sea también muy, o queríamos que sea muy pura la expresividad personal en esa canción. Y bueno, tiene que ver con eso, también por eso en el video estoy sola, ¿no? Que tiene mucho que ver con esa visión que tengo yo de mi maternidad. Bueno, para la gente el mensaje es un poco lo que ya dije, de hacer un poco de pausa en la vida, no está mal. No me parece que sea un error parar. Y no sobre exigirse pensando que hay que hacer el triple por estar en la casa, o hay que trabajar más de lo que veníamos trabajando antes. Entonces, para mí al contrario, hay que desacelerar y tomarnos este momento para la reflexión, para trabajar otras cosas que no son la productividad en sí misma, porque nuestro grave problema como humanidad creo que es no solamente que consumimos mucho, sino que generamos mucho para consumir. Llámese información, redes, no sé, todo lo que sea. Está bueno que haya una pausa y que nos sirva para reflexionar y para hacer como una introspección profunda, siendo que ahora sí tenemos el tiempo para hacerlo. Así que bueno, les aconsejo y les recomiendo que lo hagan. Yo lo estoy haciendo por mi parte y está buenísimo. Me parece que es un gran momento para hacerlo.